Soy un hombre malo de las calles, que nunca recibió abrazos. Ahora, ¿dónde hay un niño inocente para poderle vender algo de crack? ¡Guau! ¿Quién escribió esto? Es genial, ¿verdad? Sigue. Oye, tú. ¿A quién? ¿Yo? Sí. ¿Pareces un niño que le podría encantar algo de cocaína? ¡Ay, por el amor de Dios! Yo no. Tengo que volver a casa y estudiar. Vamos, niño. Te irá igual de genial como yo. Delicioso. Lo único bueno aquí es decir que no a las drogas. Ahora, si me disculpan, voy a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio.